¿Pero qué fregados? ¿Qué? ¡Ay, ahora qué hiciste, idiota! ¡Wey! ¿Qué hiciste? ¡Wey! ¡Se está quemando el carro! ¡Wey, se está quemando el carro! ¡Ay, maldita sea! ¡Meso, qué hiciste! Estúpido, yo no hice nada. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué, qué hiciste? ¡Idiota, aléjate, que puede explotar! ¿Le echo agua? ¡Que te quites! ¿Dónde está la manguera? ¡No le eches agua, aléjate! ¡Aquí está la pinche manguera!